El alcalde Adams anunció dos nombramientos clave en su plan de reforma judicial. Gina Logan como directora de la Oficina del Alcalde para Justicia Penal y la abogada Ana Bermúdez como comisionada del Departamento de Libertad Condicional en un esfuerzo por frenar la reincidencia criminal y su desproporcionada frecuencia entre comunidades minoritarias. A la ciudadanía latina les quiero asegurar que voy a continuar el trabajo que hemos comenzado en el Departamento de Probatoria para ayudar a las personas envueltas en el sistema de justicia, a superar esa experiencia y a obtener las oportunidades y las destrezas necesarias para poder tener un futuro exitoso. En concreto se incrementarán los 5 y medio millones de dólares para los programas de oportunidades vecinales, NEON por sus siglas en inglés, que proveen asistencia en nutrición, educación, empleo, además de poner en contacto a todos los jóvenes de 21 años o menos en libertad condicional con un mentor o mensajero creíble de forma adicional a su oficial probatorio para guiarlos en su reinserción a la sociedad. Este alcalde está tomando una posición más agresiva contra las personas que son violentas y que son un peligro a la comunidad. La comisionada Bermúdez agregó que los esfuerzos estarán focalizados tanto en comunidades dentro de los complejos de NYCHA como en vecindarios donde se sabe está viviendo la gente que ya está en libertad condicional. En Manhattan, Julio César García, New York One, Noticias.